Es por su gracia, es por su gracia, es por su gracia que yo estoy salvo ahora Estuve en un mundo perdido, rodeado de falsos amigos Cuando estuve lleno de problemas, ninguno estuvieron conmigo Mujeres quieren un ratito, vaciarme los bolsillos Dios mío, gracias por mi esposa, porque ahora estoy bendecido Sé que no soy perfecto y que tengo mis defectos Pero sé a dónde correr para buscarle un buen consejo Tu palabra es el verbo y fuiste hecho carne Viniste a este mundo para la gente a predicarle, amén Es por su gracia, es por su gracia, es por su gracia que yo estoy salvo ahora Es por su gracia, es por su gracia, es por su gracia que yo estoy salvo ahora Mis pecados perdonaste y a la cruz llevaste Todo lo malo de mí, con tu gracia me salvaste Lo malo olvidaste, nueva criatura me creaste Por eso es que te amo, tu vida para mí sacrificaste Si el mundo entendiera lo humilde que tú eres Lo bueno que tú eres, por nosotros intercede Reconociera que tú eres el padre que nos ama El que nos da buen consejo, el que nos ayuda en la batalla Reconocido que tú nunca a mí me fallas So, gracias a mi señor por demostrarme tu amor y tu gracia Es por su gracia, es por su gracia, es por su gracia, es por su gracia que yo estoy salvo ahora Es por su gracia, es por su gracia, es por su gracia que yo estoy salvo ahora Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciso de mi vida para mí mismo En total, acabar mis carreras sin gozo Y el ministerio que recibí del señor Jesús Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios Amén Amén